Manuel José Rizzo, de 32 años, resultó seriamente lesionado al estrellarse contra este vehículo. Supuestamente, pretendía aventajar un camión del portón principal de Enel Central, dos cuadras al sur, en el barrio Jallalía, Managua. Rizzo circulaba de norte a sur en esta motocicleta y el vehículo de sur a norte, conducido por Edna Estero Orozco González, de 32 años. Un camión puso su pie de vía hacia la izquierda y en vez de esperar al camión que cruzara, más bien aceleró más y se me estrelló de frente. ¿Te invadió prácticamente? Prácticamente invadió el carril. ¿Te quiso aventajar? Exactamente, no pudo esperar que el camión doblar. Aunque su condición era estable, el motociclista fue trasladado hacia el hospital militar donde está asegurado. ¿Qué condición del paciente? El paciente va estable, hay que descartar un trauma lumbar, ¿verdad? Viajaba en moto, fue impactado por un vehículo, se quedaba olor en espalda y en el cuello, lo trajo al militar. En su último informe, la Dirección de Tránsito Nacional reportó un total de 684 accidentes, con saldo de 63 lesionados y 7 personas fallecidas, siendo las principales causas el conducir en estado de ebridad y la invasión de carril, como ocurrió en este caso, en este accidente registrado al mediodía del jueves, con cámara de Miguel Anusa. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.